Para sintonizarnos, esto es Noticias Tarde. Vamos a contarles que un camión de carga pesada se incendió en plena vía pública en San Isidro. Un cortocircuito habría ocasionado el siniestro. Ardió en llamas por varios minutos. Un tráiler de carga pesada se incendió en la cuadra 8 de la avenida Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de San Isidro. El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada de este viernes. Robert Fuentes, de 55 años, conductor del vehículo de placa V1X885, propiedad de la empresa Transporte Cosice Vicar Perú SAC, narró los momentos de pánico que vivió durante la emergencia. Señaló que se dirigía a Villa El Salvador para guardar la unidad, tras haber finalizado su jornada laboral. Bomberos llegaron rápidamente al lugar para sofocar las llamas. La explosión del tanque de combustible de la unidad siniestrada habría afectado gravemente a varias personas y edificios en la zona. Efectivos policiales llegaron al lugar de la emergencia para realizar las diligencias de ley. Minutos más tarde, una grúa inició la remoción del tráiler siniestrado para despejar la vía y restablecer el normal tránsito vehicular.